¡Suscríbete al canal! El video de Balneario Buenos Aires, Videocable de La Capoeira, Punto de Encuentro Noticias en Maldonado, La Prensa de Pan de Azúcar y Piriápolis, Cable de Aiguá y la incorporación de FM Gente y de la FM 88.1 que también recoge nuestro contenido. Ahora vamos a compartir un encuentro con Laura Docarmo, periodista de Maldonado. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bien, todo bien. Bueno, me alegro. El periodismo, una profesión apasionante, compleja, que tiene sus bemoles. Vos hace mucho tiempo has trabajado en radio, has trabajado en medios escritos, has hecho algo de televisión también. ¿Cómo definís el periodismo y con cuál te quedás? Yo creo que para empezar por la última, uno se tiene que quedar donde se siente más cómodo. Yo siempre fui un bicho de radio, esencialmente, y al mismo tiempo te diría que la escritura me hace sentir muy cómoda también. Tal vez la tele sea el lugar donde me siento menos pez en el agua, porque yo soy una persona que soy poco visual en cuanto a que voy, viste que cuando estás laburando en radio y a su vez cuando estás escribiendo, vos pensás los contenidos para el que los va a recibir de otra forma, donde lo visual no tiene el aspecto fundamental. Y creo que además, de cualquier forma, hoy en día, con toda la amplitud de plataformas y las nuevas formas de reproducir las cosas, lo que sí nos ha llevado a los periodistas es a trabajar distinto, a tener que combatir mucho el tema de las fake news, el tema de que la gente tiende a creer lo primero que ve y no importa de dónde y aquello se ha perdido un poco el tema que nosotros lo llevamos incorporado del chequear la fuente. Viste que lo mismo pasa con los grupos de WhatsApp, que en un rato se te viraliza un mensaje porque es reenviado, reenviado, reenviado muchas veces y vos cuando lo recibís le decís, che, pero esto, a ver, ¿de dónde lo sacaste? Ah, no sé, a mí me lo mandaron, pero, y vos comprobaste antes de mandármelo, ¿a cuántos más se los mandaste? Ah, y te lo mando por las dudas. Y en el te lo mando por las dudas instalás en un ratito un cualquier cosa, ¿no? ¿Y cómo combate el periodista eso? Porque en una red, porque en un medio, en un programa, podés hacer referencia a, en una red que se multiplica todo por miles y por millones, ¿cómo haces? Yo creo que el diferencial, primero, me parece que tiene que ser el trabajo que hay detrás de cada uno de nosotros, en nuestros casos, por ejemplo, los años de experiencia, que la gente, digo, va diferenciando el trabajo de cada uno, cada uno tiene su credibilidad, los medios mismos en los que estamos, vos recién nombrabas un montón de medios, donde incluso yo en algunos sigo trabajando como en la radio y en otros he colaborado, y entonces uno también sabe que ese medio es un medio confiable, ese periodista es un periodista confiable, y tal vez, que es la etapa en la que yo estoy hoy, tengamos que dejar tanto aquello de la primicia, lo rápido, porque contra lo rápido de las redes es algo que básicamente no se puede luchar, las redes siempre van a ser más rápidas, entonces tenemos que ir más a la profundidad de tal vez no ser los primeros, pero sí dar la mejor noticia, la más completa, la verdadera, y creo que va por ahí después en el ida y vuelta con los que te leen, con los que te escuchan. Vos hablabas de la credibilidad de los periodistas, y se ha acuñado un término de los periodistas militantes, ese periodista que está trabajando en periodismo y que también incursiona en el tema de la política, en algunos casos que llevan las dos tareas en simultáneo, que podría haber allí un tema de incompatibilidades, en otros que han decidido dejar el periodismo, que es una pasión, para dedicarse a la política, ¿qué mirada tenés sobre esos periodistas militantes, cómo se llaman? A ver, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Porque, mirá, en primer lugar yo creo que en Uruguay en general siempre hemos tenido un concepto que para mí, no sé si decirle equivocado, pero tal vez es demasiado sesgado, es aquello de que toda la vida la escuela uruguaya fue la cuestión del periodismo objetivo. Objetivo no es nadie porque somos sujetos, ¿tá? Y tú y yo que somos periodistas y que hemos trabajado juntos y en el mismo momento y en el mismo medio en algún momento, teníamos de repente un hecho que se nos presentaba y por nuestra propia subjetividad de cómo lo ve las cosas cada uno, qué cosa le parece más importante a uno que al otro, obviamente que lo vamos a presentar distinto, ¿no? También lo otro que ha tenido siempre la escuela uruguaya del periodismo, que no lo tienen en otros países, es aquello de, así como supuestamente tenemos que ser objetivos, el que es periodista de fútbol no puede decir de qué equipo es, porque queda mal, porque si dice que es de nacional, entonces ya como que va a perder credibilidad de todo lo que diga. Y en la política pasa lo mismo. En los últimos años, es verdad, muchos periodistas, yo lo he hecho, a mí la política me gusta mucho y además en determinado momento también, primero llevaba a que en uno de los primeros diarios que trabajé hace muchos años en Montevideo, me mandaron a cubrir política, entonces tenía que ir al pagamento, empecé a empaparme un poco más y que yo venía además de estudiar Derecho. También después me interesó la comunicación política porque me parece un desafío muy interesante. Y yo siempre soy de las que pelea cuando veo que en campañas políticas o incluso después dentro de los organismos públicos ponen al frente de las áreas de comunicación a gente que no es periodista o gente que no es de la comunicación. Entonces a mí me parece bien que los periodistas, si optemos, optemos por ejemplo por hacer comunicación política. Me parece bien que opinemos políticamente, y de hecho creo que podemos hacerlo, siempre y cuando quede claro para el oyente, para el lector, para el escucha, es opinión y no información. Y ahí es donde creo que nos metemos más en lo que vos me preguntas ahora. Para mí el término periodista militante es aquel que quiere hacer pasar por información cosas que en realidad son opinión o son netamente una línea política del partido o del sector en el cual él como ser humano, como ciudadano, que tiene todo el derecho del mundo, vota, milita. Entonces creo que hay que buscar un equilibrio. Creo que hay algunos casos en los cuales la pelota se pasa de rosca. Uno de ellos para mí claramente es el fenómeno de TV Ciudad, que al mismo tiempo lo comprendo porque yo siempre digo, para diarios y canales de televisión, informativos, la noticia como la conocemos como tal, estamos los medios de prensa, medios de prensa. Para la comunicación oficial está, bueno, la comunicación oficial, y cuando la comunicación oficial quiere hacerse parecer como que fuera un diario o una web o una cosa, es media complicada, porque se supone que la comunicación oficial es la que baja la línea de comunicación del gobierno que está de turno. Entonces en ese sentido, TV Ciudad lo cumple muy bien. Pero, es donde yo te digo, no lo quieren hacer parecer como un medio más, como cualquier otro, los programas como cualquier otro tipo de programas periodísticos. Y ahí, te digo este ejemplo, pero puede haber otros, también hay en algún medio, en Montevideo, escrito. Han habido problemas también en la televisión pública, ¿no? Bueno, la televisión pública es un medio oficial, obviamente. Sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa y después en el próximo bloque hablaremos con Laura Docarmo de la política departamental. Una mujer que conoce, que domina este aspecto. A ver qué mirada tiene sobre lo que se viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos Maldonado, destino de inversiones. Aprobamos en este periodo proyectos de inversión que se traducen en millones de metros cuadrados de construcción. Eso es trabajo para la gente. La gran mayoría de las obras están terminadas o en plena construcción. Han sido casi 6.000 millones de dólares de inversión y miles de jornales. Hoy somos el departamento con mayor tasa de actividad y empleo de todo el país. Los CEDILES estamos para servirle. Y la Junta Departamental tiene las puertas abiertas para escucharlos, atenderlos y seguir generando las condiciones para que el departamento siga creciendo. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Seguimos compartiendo encuentros a través de multiplataformas. Estamos en el streaming de San Fernando TV y también en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Threads. Además de toda la red de medios de comunicación que siguen esta transmisión y toman nuestro contenido. Política Departamental, Laura. Maldonado es un mapa bastante cambiante en materia política. Si bien hay ciertos nombres que se vienen manteniendo a lo largo de los años, pero ahora nos enfrentamos a escenarios que, bueno, tienen un signo de interrogación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué lectura haces de la política departamental hoy con un gobierno del Partido Nacional que busca seguir en el poder con un candidato como Enrique Antía que no puede volver a ser candidato, con un Rodrigo Blas que se potencia y tiene grandes chances de poder ser candidato? Hay que ver a quién pone Antía. Un frente amplio que parecería todavía no tener muy delineada, no las figuras, pero ni siquiera los nombres de quienes pueden estar pugnando por recuperar el gobierno departamental. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, mira, mi lectura va a partir de cómo presentaste vos la pregunta. En un momento me dijiste, hay que ver a quién pone Antía. Bueno, eso es una de las cosas que van a ser interesantes. Antía va a poner a alguien, efectivamente, o va a dejar que corra una interna libre, es decir, que todas las listas de Todos por Maldonado compitan abiertamente, que gane el que gane y ese va a ser el candidato necesariamente. Ese puede ser un escenario. Vos decías, un Rodrigo Blas que parece que va a ser candidato. Yo creo que Rodrigo Blas ya es candidato porque lo ha dicho. Y además porque es, a mí no me gusta utilizar la palabra natural, pero a ver, en el sector de Rodrigo Blas, en Unión y Cambio, es él candidato de Unión y Cambio. No es la misma situación que tiene Todos por Maldonado. El hecho mismo de que las elecciones estas presenten la situación de un intendente que no puede ir ya a la reelección por el impedimento constitucional, hace que siempre esa elección sea distinta que las otras. Porque el intendente que está ahora, en algún momento puede pasar a ser una especie de pato rengo. Los jugadores pueden entrar a mirar una cancha y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo acá o pienso que del otro lado y pego el salto? También creo que es una elección que va a ser un escenario hasta la interna y entre la interna y después, sobre todo, salteando no en lo nacional, pero en lo departamental hablando, ¿no? Más allá de lo que pase en lo nacional, que no va a ser menor, pero que va a cambiar igual. Porque, a ver, ¿cuáles son las posibilidades? El Partido Nacional va a tener dos candidatos claros. Uno es Rodrigo Blas, que además es una figura de impronta, firme, que ya viene hablando de un proyecto de continuar la gestión de gobierno, pero mejorarla en lo que se pueda, que además viene de un sector nacional que acaba de hacer una alianza y sumarse con otros grupos. Y hablando de sumarse, generaron Sumar con Laura Raffo. Entonces, también eso es un condimento interesante, porque en este momento, en la interna nacional del Partido Nacional, Laura Raffo es la desafiante y la continuidad es delgado. Y hay que ver cómo pesa eso también en la interna en Maldonado. Y por otro lado, todos por Maldonado, ahí no hay, sacando a la figura del Intendente Antía, me parece a mí, esto es una opinión, ¿no? Hablando de lo que decíamos en el otro bloque, porque esto es como lo veo yo, no hay un líder natural o un líder tan de peso o una figura que destaque tanto por encima de las demás. Sí hay varios precandidatos, podríamos decir así, o cabezas de lista que hace muchos años que vienen marcando votos y algunos muy importantes, pero creo que no hay ninguno que digamos, si nosotros ponemos por un lado a un Enrique Antía, que además es un tractor político, si ponemos por otro lado a un Rodrigo Blas, que es una figura muy fuerte y que me parece a mí que ha madurado políticamente también en un montón de aspectos, en ese medio tal vez no encontremos otras figuras que destaquen tanto como estas, ¿no? Entonces vos decías, Enrique Antía pondrá a alguien, y bueno, pero yo te pregunto, si Antía pone y dice, este es mi candidato, señalando a alguno de sus dirigentes o alguna persona dentro de Todos por Maldonado antes de la interna, ¿qué van a hacer los otros? Ya va a haber como una especie de caballo del comisario, ¿eso generará qué en Todos por Maldonado? Por eso te digo, me parece que es una elección donde además el Partido Nacional está muy fuerte en Maldonado, digo, los primeros sondeos o mismo los que hacemos los periodistas en los programas muestran que la gente está conforme con la gestión en un montón de aspectos y después está el otro, ¿no? La oposición que vos decías que no tiene tampoco ninguna figura fuerte. Darío Pérez ni siquiera ya está más en el Frente Amplio. Oscar dos Santos, que no sé si quiere volver, por eso te decía que, más allá de que estamos hablando de una proyección departamental, para el Frente Amplio sí puede tener que ver mucho lo que pasa a nivel nacional, digo, en caso que el Frente Amplio recuperara el gobierno a nivel nacional. Entiendo, no. ¿La ve distinta en Maldonado? No, no, no. Al contrario de otras elecciones, tal vez, yo creo que, francamente, el resultado de la elección nacional en este periodo, en Maldonado, no va a influir, en el caso de que ganara el Frente, por ejemplo, no, no, me parece que no le alcanzaría ese empujón que sin duda significa para una fuerza política llegar al gobierno nacional en Maldonado. No nos olvidemos la diferencia de votos que sacó el Partido Nacional en esta última elección departamental y con un frente donde, ya te digo, no destacan sus figuras históricas. Digo, bueno, Darío Pérez ya no está más, está en el Partido Nacional, y, de hecho, muchos dicen que tendrían que aquellos candidatos, por ejemplo, los de Todos por Maldonado, los de Unicambio, los convencionales, que logren, tendrían que analizar si no revivir aquello que pasó la primera vez que tuvimos este sistema de elecciones separadas de prestarle a otros convencionales y que tal vez Darío Pérez no termine siendo un tercer candidato. Hoy en día, dentro del Partido Nacional se analiza mucho por ejemplo Darío Pérez, pero tal vez podría surgir otra figura, pero se analiza mucho, bueno, habría que dar una posibilidad a alguien que no le guste de repente quien salga de la interna de Todos por Maldonado o no le guste votar a Rodrigo Blas, hay que poner una tercera vía. Ahora, yo te reitero, me parece que la elección nacional en el caso de que la ganara el Frente Amplio no va a incidir en Maldonado. El crecimiento que ha tenido Maldonado de población, muchos jóvenes, jóvenes nuevos votantes que no estuvieron en el 2019 ni estuvieron en el 2020 que ahora se iban a votar, ¿cómo juega la conexión de los partidos políticos con los jóvenes? Yo creo que hay mucho mito, esas cuestiones, no como esas verdades instaladas de que a los jóvenes no les interesa la política. Sí, me parece que hay, como en todos los sectores, también hay adultos a los que no les interesa la política, hay un sector de chiquilines. Pero vos fíjate lo que pasa, por ejemplo, cuando vienen las elecciones de jóvenes, por ejemplo, y lo vivimos hace poco con la del Partido Nacional y con la del Partido Colorado, siendo que el Partido Colorado también está muy deprimido de lo que fue su votación histórica, no solamente acá en Maldonado, sino en todo el país, al punto que, bueno, yo otra vez le decía a Carlos Flores, para ustedes, Rivera es una especie de ir a la Meca hoy en día, por eso es que pasa. ese acuerdo de coalición en Rivera. Bueno, claro, pero hoy el único reducto colorado del país es Rivera, ¿no? Entonces es como la peregrinación a la Meca. Y sin embargo, en estas elecciones de estos dos partidos de jóvenes, miles de jóvenes participaron, abrieron, vos veías las listas, que no eran listas calcadas, es decir, no eran listas que repitieran los nombres y se prestaran los nombres. El Partido Nacional hace poco que hizo las convenciones departamentales, que votó, hizo su Congreso Nacional. Y yo creo que hay mucho chico que se acerca a la política. Lo que creo que todavía le falta es a los adultos darles, no en el discurso, porque en el discurso nos lo dicen todos, pero me parece que a los adultos les falta darle el espacio real a los jóvenes. Yo tuve oportunidad, por ejemplo, en la elección de jóvenes del Partido Nacional acá en Maldonado, vos te acordás que se hizo la presentación de las listas en la Junta Departamental y no habló un solo chico de ningún sector, de ninguna lista. Habló el presidente de la Juventud, sí, del Partido Nacional hasta ese momento que fue el que cambió ahora, Armando Castaignevata, Armandito Junior, habló el presidente de la Departamental de Maldonado, hablaron legisladores que estaban presentes, es decir, habló todo el mundo adulto de las autoridades del partido, menos los chiquilines que participaban de la elección. Lo digo como ejemplo. Es una señal, claramente. Estamos demostrando en los hechos que no llevamos a la partida. Entonces, digo, los chiquilines creo que hay un montón que les interesa la política, porque además política, más allá de política partidaria, política es mucha cosa en la vida. Creo que se acercan, también creo que pasa de que muchos se acercan y cuando ven que después en la realidad no tienen espacios se van. Y también creo que cuando se trata de las primeras votaciones, como vos me decías, influye mucho también el espíritu, digamos, de la casa, ¿no? Si es una casa donde la política sea un condimento de la política partidaria más presente o no, y tal vez a veces esas primeras elecciones dependen mucho de otros factores que sean netamente los del chico que va a votar por primera vez. Sin duda. Laura, un gusto compartir contigo este encuentro. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un placer. A todos ustedes, agradecerles por habernos acompañado una vez más. Nos reencontramos dentro de una semana. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.